¡Petronix Defenders al rescate! 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 ¡Que vaya volando! ¡Causará sensación! ¡Ya lo verás! ¡Petronix Defenders al rescate! ¡Petronix Defenders al rescate! Tranquila, Chia. Lo recuperaré. Activando. Quieto. Espera un poco. Déjame a mí. Pero le demostraré que no siempre se puede salir con la suya. Tengo dos pájaros. ¿Qué pasa? A un lado, princesa. Esas aves no son tus mascotas. Pips, gracias. ¿Puedo ayudaros, princesa? ¡Sí se te ocurra! ¡Lanzando! ¡Songa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Chicos, ya sois libres. ¡Oh, mis pajarillos! ¡Oh! ¡Yo tengo más fuerza! ¡Oh! 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 Bueno, más vale pájaro en mano. Si te crees que ibas a ganar, es que tienes la cabeza llena de pájaros. ¡Princesa Peswiper, eres muy mala! ¡Muy mala! Voy a atenderles una de mis trampas. ¡Mou! Abre una lata de chuches de pescado. ¡Cómo apesta! En cuanto esos pingüinos huelan el rastro del pescado, vendrán derechitos a mí. Esto va muy bien, Kid. Enseguida volverán los pingüinos a casa. ¡Mira! ¡Ven aquí! ¡Venimos a ayudarte! ¡Oh! ¡Oh! Eres la cosa más bonita que he visto en toda mi vida, de verdad. ¡Edma! ¿Todo bien? Sí, tranquilo. Otro animalito rescatado. Misión cump... ¿Pero qué es eso? ¡Qué asco! ¡Qué apesta! Tienes razón. Yo también la huelo. ¡Activando Petronix Visión! McTrap ha traído una jaula. Y creo que quiere usar el pescado como cebo. ¡Oh, no! Los pingüinos adoran el pescado. Seguirán el olor hasta caer en su trampa. Bien. ¿Qué hacemos? ¡Oh! Eh... No sé qué hay que hacer. Hay que rodear a los pingüinos cuanto antes. Yo puedo usar mi pianófono. ¡Super pianófono! ¡O mi hidroescudo! ¡Super hidroescudo! ¡Activando superpotas! ¡Esperad! ¡No todos a la vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Los pingüinos! ¡Se están acercando a la jaula! ¡Perfecto! ¡Esto ha estado chupado, chicos! ¡Ya tenemos preciosos pingüinos para el zoológico de McTrap! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, no! Ahora será más difícil recuperarlos. ¡Oh, debí deciros que dirigir esta misión me ponía nerviosa! ¡Pero estaba muy nerviosa! Es normal que estés nerviosa, Emma, pero tú puedes. Eres toda una experta en pingüinos. ¡Sí! ¡Sabías cómo funcionaba la trampa de McTrap! ¡Seguro que sabes cómo tenderle una trampa a McTrap! ¡Que sí, Emma! ¡Tú puedes! ¡Los pingüinos cuentan contigo! ¡Tienes razón! ¡Claro que sí! ¡Ese McTrap ha hecho mal enfrentándose a nosotros! ¡Tengo un plan! ¡Ánimo, equipo! ¡Petronix! ¡Más modo! ¡Petronix Defenders! ¡Listo! ¡Adelante, quiten! ¡Nosotras les guiaremos! ¡Acelera, Kipi! ¡Los Petronix nos están alcanzando! ¿Qué? ¡Ni a hablar! ¡Tien! ¡Utiliza tu Super Chorro para congelar el camino! ¡Muy bien, Emma! ¡Activando Super Chorro! ¡Buen intento, chicos! ¡Pero mi vehículo está perfectamente adaptado para el hielo! ¡Qué emoción! Hemos aterrizado en Bolivia. A ver cuál es el problema. ¡Oh! ¡Pibs! ¡Se ha vuelto a estropear el coñac! ¡Bueno, bueno! ¡Tranquilo, chico! ¡Ponte el coñac otra vez! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Esa llama le ha escupido a Pibs! En realidad no es para reírse. ¡Escupen cuando están en peligro! ¡Oh, pobrecita! ¡Esa princesa malcriada no debería jugar así con un animal salvaje! Tenemos que ponerla a salvo. Cuenta conmigo, Matt. Emma, ¿vienes con nosotros? ¡Oh, ahora sí me preguntas! No seas así. Selly y yo nos quedaremos por aquí por si necesitáis apoyo. Muy bien. Petronix Defenders, ¡al rescate! ¡Vamos allá! ¡La princesa Petswiper está al pie de las colinas! ¡Va directa hacia la ladera! ¡Recibido! ¡Ya sé cómo rescatar a esa llama! ¡Seguidme! ¡No! ¡Hemos venido juntos y debemos actuar juntos! ¡Eso es! ¡Trabajamos en equipo! ¡No, Pibs! ¡Así no! ¡Y se empieza de nuevo! Veámoslo más de cerca. Activando Visión Petronix. Ahora te enseñaré cómo se camina por la pasarela. ¡Tanta calla, llama glamurosa! ¡Muéstrate a la gracia! ¡Ni se te ocurra escapar! Esperas hasta que acabe mi desfile. La princesa usa la llama para su desfile de moda. La pobre llama es víctima de la moda. ¡Eh, princesa! Se acabó tu desfile de moda. Esa llama tiene que volver a su entorno natural. Este no era el plan. Sé que tus intenciones son buenas, Gia. ¡Vamos allá, Petronix Defenders! ¡Libera a la poli! ¡No, devuélveme eso! ¡Ya la soy, no la princesa! ¡Devuélveme el cerro! ¡Super pianófono! ¡Mi llama glamurosa! ¡No! ¡Tenemos otra estrella de la moda! ¡Oh, no! Estoy atrapada. Atrapada. ¡Pips! ¡Tráeme mi llama! ¡Ya! ¡Sí! Poppy y yo rescataremos a la llama. Y después a Chia. ¡Eh! ¡Suelta a Chia, princesa Petswiper! ¡Eso ya lo veremos! ¡Super Gatolazo! ¡Ahora tú! ¡Ah! ¡Ahora ya no me podéis hacer nada! ¡Ah, no! ¡Da unos pasos de modelo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eso es mío! ¡Bien! ¡Así se hace, Polly y Keaton! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Es la alerta! ¡Animal en peligro! ¡Vamos, Equipo Petronix! ¡Bien! ¡A la patrullera! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Listo! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 Hemos aterrizado en Sudáfrica. ¿Es una cebra atrapada? ¡Oh, pobrecita! ¡Tiene una pata enganchada! Y se ha separado de su familia. ¡Tenemos que rescatarla! ¡Tenemos que rescatarla! ¡Tenemos una misión! ¿Verdad, Poppy? ¡Vamos allá! ¡Zumbando! ¡Eh! ¡Espera, Matt! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Pat! ¡Tienes cuidado, Tim! ¡Te lo prometo! ¡Esto está hecho! ¡Zumbando! ¡Ahí está la cebra! Bien, nos acercaremos despacio para que no se asuste, ¿de acuerdo? Y ten cuidado, Tim dice que da unas coces muy fuertes. ¡Un momento! ¡No se ha enganchado! ¡Eh! ¡Está atada a una cuerda! ¿Cómo habrá acabado así? ¡Venga! ¡Vamos a liberarla! Poppy, yo la tranquilizaré mientras tú rompes la cuerda, ¿de acuerdo? Tranquila. No te asustes. Vengo a ayudarte. ¡Bien hecho, Poppy! ¿Cómo? Esos Petronix han soltado a la cebra que yo había cazado sin trampa. Bueno, bueno, sin trampa no, jefe. En realidad, tampoco la has cazado, jefe. ¡Silencio, pequeños mocosos! ¿No veis que estoy pensando? ¡Un momento! No me lo puedo creer. Parece que el chico del Sucho está solo. ¿Dónde estarán los demás Petronix? Pues mira tú, la ocasión la pinta en calva. Siento interrumpiros, pero hay que llevarte con tu familia. Veamos, ¿dónde estarán? Hola, chicos, ¿qué hay? Hola, Matt, ¿cómo va la misión? Súper fácil. He rescatado a la cebra y estoy buscando a su familia. ¿Cómo se habrá quedado enganchado en el árbol? Sí, es muy extraño. Estaba atada a una cuerda. ¿Una cuerda? No sé quién le habrá puesto ahí, pero está libre. Nos vamos, ¿vale? Hasta ahora. Bueno. Bien, Poppy, dile a tu nueva amiguita que la llevamos a casa. ¡Suscríbete al canal!